Estos botas son más intentos que un torneo, te lo juro Hoy día voy a responder este... ...pondar fuleras morbosas, loco Que donde agrega mi rey me volvó sub Ya, ahí te agrego, no te preocupes Pégale nomás, y cuando te quieran pegar a ti usas tu Tsukuchi para correr, ¿entiendes? Así, así cachamos Porque no quiero que te mueras, eres demasiado importante en la línea para morirte Oh, chato, madre Trae me emiten y una salve, por favor Oh, el Wrigan está arriba, hay que matarlo, hay que matarlo, Weaver, hay que matarlo ¡Marshish, si te vienes, vienes al top, por favor! ¡Go, Weaver, go, 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 go! ¿Tienes parma en mango? ¿Me puedes dar un mango? Dame un mango y se muere, dame un mango y se muere Síguelo, 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 Weaver, no importa que te mueras Bien, 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 moriste con honor Hay 4.000, weón Gente, saben si estoy en su media, que sí estoy en mi media Mano, yo nunca voy a streamear con una cuenta que sea menor a 8k, weón Nunca, 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 nunca Llego, llego, llego Go, 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 go ¡El Tide, el Tide, el Tide, el Tide, el Tide! ¡Bash! ni pincho huevon que cholera yo me haré un meso weaver bichito bichito hell 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 oye hay 4 mid huevon ya farmea nomas tu travel yo me voy a jungler hay 4 mid huevon no vaquea vaquea no me echen no me echen farmeen nomas farmeen sus bkb si no vamos a morir sacan bkb se los de todos no se el backrider tambien no me echen torre nomas torre ese va muy mal al bad y al otro huevon un dash solo quiere un dash tiren un dash al invoker yo lo mato tiren un dash al invoker por favor por favor tiren un dash tiren un dash al breakin maten al breakin maten al breakin maten al breakin ¿Tienes DAS acá? ¡Mira! 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 Bien Estos dos son más intentos que un torneo Te lo juro Ten cuidado, ya revive el invoker, te va a caer... ¡Marshi! ¡Sal de ahí! ¡Marshi! ¡Sal de ahí! ¡Corre! 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 ¡Vamos a morir! ¡Vas a morir! ¡Vamos a morir! ¡Corre! ¡Corre de aquí! ¡Corre de aquí! ¡Corre! ¡Corre como... ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¿Qué tal? Vengo Vamos a mit, vamos a mit Weaver Dios, 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 dice Bien, bien A los supports, a los supports Vete a los supports Ya, ya, tranquilo, tranquilo Pégale, pégale, escóndale o algo No pez mano, mira, mira, es el invoker, es el invoker, creo Vaquea, vaquea, vaquea Ah, si necesitamos detección, wevón, gema o algo, no sé Que el Ode se saque a Yondiz o algo, wevón, porque el Ode no puede morir El Rubik tiene Astral, solo métanse pelado, por favor Métanse pelado Astral, escóndeme, escóndeme o algo Métanse adelante, pégale, es que el Rubik, uno parece adelante sin miedos y están muertos todos Azul, Roshan, chequen Va a morir, miren, pesa abajo, chápenlo, wevón Tengo Shard, tengo Shard, tengo Shard Pégale, avión, chápenlo Además el Bot� también, mira En Agami Tengo dos ya Van a venir así, van a venir así Ustedes cuídense Con ion discos o algo, no sé En 30 creo que la cara erraba yo Fortifiquen, que no pullean a ellos ¡Tengo dos ya! ¿Tienes das? ¿Tienes das pa' la hueca? ¡No, no, no! ¡Ah, su me digi! ¡No, no, no, borrador! ¡Ah, conchetumare! ¿Quién le habla a ese tío de Hunter, ah? ¡Pataller, ¿verdad? ¡Ah, lobo, lo tenía muteado! ¡Ah, lobo, lo tenía muteado! Estaba muteándose el Bat-Key. ¡Estoy corriendo, estoy corriendo, perro! ¡Ah, lobo, lo tenía! ¡Ah, lobo! ¡Estoy corriendo! ¡Ah, lobo, lobo! ¡Estoy corriendo! Nos metemos a su fuente, a su fuente Ya ganamos, locos Es que está muy bajita esta cuenta Paka tiene su smurf, creo, más alto Esta cuenta estaba 9, 2, 9, 3 Son lo que... La bajé, P Héctor, ¿me utiliza tu otro talento de nivel 10? ¿Sacó al de la daga? ¿Al de la izquierda? Porque eso, eso, PPS es 2 segundos menos de tiempo de daga Mira, es infinito Lean O sea, dura 4 segundos la ralentización Y menos de 2 segundos lo tiro de nuevo 4 segundos O sea, literal lo lenteo infinito, infinitamente